La que estamos ante el cual Humillando en la vista Entregarle el corazón En su pleno adoración Al cerrar mis ojos aquí Siento tu presencia en mí Muy palpable en mi interior Renovando mi corazón Vivo por ti, mero amor Mira a través de mí Que ya no viva yo más tú Vive en mí Vivo por ti, mero por ti Mira a través de mí Que ya no viva yo más tú Vive en mí Como te amo, mi señor Al cerrar mis ojos aquí Siento tu presencia en mí Muy palpable en mi interior Renovando mi corazón Vivo por ti, mero por ti Mira a través de mí Que ya no viva yo más tú Vive en mí Vivo por ti, mero por ti Mira a través de mí Mira a través de mí Que ya no viva yo más tú Vive en mí Mi interior Mi interior Señor Jesús Jesús Vive en mí Vivo por ti, mero por ti Vivo por ti No viva yo más tú Vivo por ti 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 Si tú supieras que tan hermoso es conocer al Creador Y si no te hubieras que no hay nada en este mundo, pues si comparé a mí, Señor Si confundieras que te ama con todo su corazón No dudarías si vinieras a decirle, aquí estoy Ven a Él y deja al Señor tus cargas Con su amor, tu angustia, Él llevó tus faltas Mira la cruz y hace estar ese amor tan grande Que por ti, siendo Dios mío, a humillarte Si solamente comprendieras, cuán fuerte amo Y vinieras y le dijeras, aquí estoy Ven a Él y deja al Señor tus cargas Con su amor, tu angustia, Él llevó tus faltas Mira la cruz y hace estar ese amor tan grande Viene por ti, siendo Dios mío, a humillarte Viene por ti, siendo Dios mío, a humillarte Viene por ti, siendo Dios mío, a humillarte No quisiera ni pensar No quisiera ni pensar Que hubieras ido de mí Cuantas cosas yo sufrí Porque siempre me acasen Porque siempre me acasen Por mi culpa Mi error me conocí Y por eso vengo aquí Nuevamente mi Señor He brindado este Dios Con su amor de mi amor Perdóname Perdóname Tú eres mi salvador Perdóname Soy sincero Perdóname Te pido a tu perdón Perdóname 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 Que hubieras ido de ti Cuantas cosas yo sufrí Porque siempre tratas yo Por mi culpa Y adoro de mi corazón Y por eso daño a ti Nuevamente mi Señor Que levantado estoy de Dios Perdóname Tú eres mi salvador Perdóname Soy sincero Perdóname Te pido tu perdón Perdóname Restáurame Perdóname 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 Para amanecer, cuando siento tu calor, puedo yo saber que lo grandioso de tu amor. Para amanecer, cuando veo el sol salir, puedo yo entender la razón de mi existir. Para amanecer, cuando siento tu calor, puedo yo saber que lo grandioso de tu amor. Para amanecer, que yo vivo en ti Jesús, siento yo en mi alma la divina llanza de tu luz. Para amanecer, que yo vivo en ti Señor, puedo yo saber que lo maravilloso de tu amor. Para amanecer, que yo vivo en ti Jesús, siento yo en mi alma la divina llanza de tu luz. Para amanecer, que yo vivo en ti Jesús, siento yo en mi alma la divina llanza de tu luz. Cada amanecer, que yo vivo en ti Señor, puedo yo saber que lo maravilloso de tu amor. Cada amanecer. Cada amanecer. Cantada leyes a Dios Habitante es de toda la tierra Servida Jehová Con alegría Venida ante su presencia Con regocio Reconocer Que Jehová es Dios El luz sin sol Y no a nosotros mismos Reconoces Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Mientras por sus puertas Con acción de gracias Por sus adiós Con alabanza Alábate solo a Él Bendecí su nombre Porque Jehová es bueno Y para siempre su misericordia Y su verdad Y otras generaciones Reconocer Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado 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 Me llevó Cristo En visiones al cielo Y me mostró la Jerusalén Ciudad hermosa Viene descendiendo Para morada De todo fiel El primer cielo Y la tierra se fueron También los mares Ya no serán Y nuestras penas Dolores y afanes Al mismo tiempo Terminarán Tengo mansión Más allá de los cielos En aquel sitio Doteista está Y cuando venga Su promesa cumplida Con él al cielo Nos llevará Un cielo nuevo Una tierra esplendente Valles de oro Mar de cristal Preciosa piedra Muy resplandeciente En esa hermosa Bella ciudad Sus doce puertas Son piedras preciosas Y la ilumina Y la ilumina Gran claridad Y las naciones Que fueron salvadas Continuamente Allá estarán Tengo mansión Más allá de los cielos Más allá de los cielos Cuando Cristo está Y cuando venga Su promesa cumplida Con él al cielo Nos llevará Más allá de los cielos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si eres toda tu confianza Nunca no temerás Nunca nada en el mundo Nunca en el mal verás Nunca muerte tendrás Yo sé que mi Jesús Nunca me desantará Yo sé que mi dolor Fortalece mi alma Mientras viva yo aquí Él será mi esperanza Como en mi voz se da Él conmigo estará Nunca me desantará En mi infancia Soñé Que moraba en la gloria Me dio en mi juventud Una eterna memoria Yo algún día le veré Como dice la historia Y por eso en Jesús Nunca es triste vivir Nunca es triste vivir Si es en Cristo tu vida Si en las pruebas hay paz Si él endulza tu vida Llenando de caridad Tu alma cuando así grita Y ahora ante la piedad Él te consolará Te amará Te amará Norma Número Tengo Tengo Son Meu Tengo Tengo Z En el salmo veintidós, a mi obrano testifica En el salmo veintidós, a mi obrano testifica Jesús sabe y te la alabanza, el alabanza y la vida Jesús sabe y te la alabanza, el alabanza y la vida Paseate Nazareno, Nazareno, sin pasearte Paseate Nazareno, Nazareno, sin pasearte Si, 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 nos vamos a gozar Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, así se alaba Dios Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente no te amas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Gloria, gloria a tu nombre Señor Jesús 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 Sueño en el día en que tu vendrás Sueño en el día en que contigo me llevarás Sueño en el día en que contigo me llevarás Que se mueva, que se mueva, que se mueva Déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Cristo es la luz, la luz de la vida, Cristo, Cristo, Cristo es la luz, Cristo, Cristo es la luz. Si tú no eres algo, por la sangre del Salvador, yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador. Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén. A que tú te vas y que yo también, para la nueva Jerusalén. Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él.